Bueno mi gente, de vuelta aquí otra vez en otro video de... Esta es la segunda parte de la maratón de Shop Me Say, de todas las compras que hice. Si quieren ver qué es lo que trae esta segunda parte de las compras que hice en Shop Me Say, quédense a continuación por favor. Bueno mi gente, en esta parte de las compras de Shop Me Say que había hecho yo, ¿verdad? Aquí les voy a traer los iluminadores. Los iluminadores que compré, ok, son de la marca EOE Studio. Estos estuvieron saliendo en este mes en la página de Shop Me Say y yo voy a estar haciendo un swatch de los 12 iluminadores que yo estuviera sacando este mes. Y el mes pasado, ¿verdad? Entre julio y agosto. La cuestión es que yo los tengo los 12 y los voy a estar haciendo los swatches a continuación, ok. Bueno, primero que nada les voy a mostrar este que es el... Muy en orden, muy en orden. Que voy a mostrarles... Lo blanco primero. Blanco. Lo blanco. Ok, ahí está. Ahora sí. Voy a mostrarles este primero que es el color Icing. Si se deja abrir. Oh my God. Tampoco me quiero llevar una uña que da. No tiene tape. Pero se deja abrir. Es un poquito difícil duro de abrir. Esto contiene de producto 4 gramos. Duran alrededor de 12 meses. Entonces, el color se mira así. Es un Icing. Se llama Icing. Es un color blanco, básicamente. En la gama del blanco. Es irradicante. Es irradicante. Esto es Bakish Highlight. Es irradicante. No sé en qué parte hacerlo. Oh my God. Esto está precioso. Irradicante rosa. Está bello, 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 bello. Está precioso. Quiero ver cómo se mira. Si está hueco. Si la brocha está hueca. Si es lo que ellos clavan. La brocha está hueca. No sé si se aprecia, pero yo estoy apreciando, yo estoy viendo. Oh my god. Voy a hacerlo mejor, a lo mejor. Ay, qué duro de abrir, en vez de a ver esto duro de abrir. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Pero lo voy a hacerlo, para que me lo quité. Quiero hacerlo en un lugar donde se vea bien chévere, porque si yo hago así, hago así, aquí tengo cabellos. So, quiero hacerlo en un lugar donde se vea bien chévere, ve. Así que se apuebe. Y luego lo voy a hacer en seco, porque ya me voy a hacerlo por el techo. Y luego hice I-SIM. Continúo y corto esas partes, porque la verdad que es I-SIM. 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 No sé si. I-SIM. se mira así es otro blanco pero el blanco primero es irradecente con testillo rosa, este blanco es blanco blanco, blanco, blanco blanco, blanco blanco, blanco icing está brutal este otro es snow el empaque para abrirlo es un problema snow snow está precioso es irradecente también hay si mis snow son irradecente violeta irradecente no tiene un de pigmentación pero pero si pero pues son iluminadores ok 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 este snow vamos por los doraditos estamos mostrando en la la de dorado este es bonbon este se me parece el que sacó wet and wild ese es ese aquí está ya esto que está aquí solo voy a estar tirando foto para que se vea más clarito más de cerca obviamente traerles ahora fairy fairy esto cream puff no sé si le mostré fairy de cerca pero me guillo fairy cream puff snap snap Este es Cupcake Este es como un tono cobrizo así rosado Este es un cobrizo rosado Ahí están los cuadros Debe estarle haciendo acercamiento, obviamente Aquí está Lux Que esté como rosado ahí Cupichi rosado me lo he dicho Macaron Macaron, macaron Ya este está en la gama de los dorados Aquí está el Bubbly Ok Esto es lo último que son bronceados así Está el Fresha Que es Fresha Este es como que es rosa con un dorado Un rosa con un testillo dorado Está ahí, qué bello Me recuerda el de Wet n' Wild Uh, precioso Se miran así mi gente Pero vieron dos, tres Que me encantaron más todavía Que son los que tienen El Fresha El Icing Y este ¿Cómo se llama? Snow Eso a mí me fascina Así que yo sigo mirando para allá Porque allá está la cámara Y El viewfinder está casi Así que I'm sorry Bueno, estos fueron los 12 Highlights de Chomisei Esto si les interesa Pues ya ustedes saben dónde conseguirlos Esto Gracias por haber visto el video Voy a estarle trayendo otro video Con Swatches de las sombras De EOE Así que si quieren ver este video Pues Pásen para allá Les doy bendiciones Y gracias por haber estado aquí Compartiendo conmigo ¡Gracias!